Bueno chicos, seguimos aquí en esta nueva entrega A ver, tenemos que ir donde Urato Déjame ver, sí, dice que está aquí arriba Debo seguir subiendo, ¿por dónde? Aquí se da A ver, ahí está Este sería la parte 7 ¿Qué es eso? Es una llave, parece, parece que viene del templo de la montaña Está junto al lugar donde lo tienen El cofre de Ischel tiene conexión con las barracas, por eso la secta ocupó el templo Está bien vigilado, hay que entrar ahí, sigilosamente, en silencio ¿Hay entrada por atrás? Solía haber una, por la mina de sal, pero se deterioró, es traicionera Tal vez pueda entrar por ahí Tal vez, sobreviviste a la fosa del sacrificio No he vuelto a pisar el lugar desde que era niña Pero si no falla mi memoria, las barracas están en una fortaleza interior Si consigo acceder por atrás, abriré un camino y los dejaré entrar Liberaremos a Edsley y hallaremos el cofre Yo iré por mi hijo Tú consigue el cofre Muy bien, próxima parte, ir por el cofre ¿Será por aquí? No lo sé, quisiéramos mantener un perfil bajo Lo haría yo, pero no puedo abandonar mi puesto Y el tiempo se anota Significaría mucho para la reina un urato y la rebelión No hay más habilidades, cero punto Muy bien ¿Y este quién es? Uchu y yo hablamos, bueno Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi Suena a que será un día maravilloso Esa esperanza es lo que a muchos nos anima a seguir luchando contra Maru y su culto A veces a todos nos viene bien recordar por qué luchamos ¿Hay algo con lo que pueda ayudar? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi Un urato me dio el honor de ser su padre sustituto Uno de mis deberes es reunir tres objetos sagrados para la ceremonia Pero... Pero con todo lo que está pasando no has podido encargarte ¿Qué objetos son? Son el amuleto del salvador El arco del campeón Y el cuerno del rey Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos Y hacer que le entregue el cuerno del rey Nos haría un gran favor No es fácil de llevar Envié a dos hombres y fallaron Quizá usted pueda hablar con la esposa Creo que puedo encargarme Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable Pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo Muy bien Esto es una misión secundaria, el cuerno del rey Muy bien Veamos entonces Próximo objetivo Gracias de nuevo Lara Esto es muy importante para el futuro de Paititi A ver por dónde está este más Este objetivo Esto es muy importante para el futuro de Paititi Muy bien Muy bien No, vamos por la misión principal Esa misión secundaria se quedó por otro día, señor Vamos Vamos por la principal Que es la que más me interesa Perfecto Perfecto Después hacemos misiones secundarias Mientras tanto, vámonos con esto Aquí está Aquí está El templo de la montaña Muy bien Vamos Debo tener cuidado Tengo que entrar de manera sigilosa Muy bien Muy bien Esperen 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 Dejeme quitarle El otro mapa Esto Dejeme quitarlo Porque va tanto Muy bien Seguimos Seguimos por aquí Seguimos por aquí Vamos por aquí, señores Estoy dentro ¿Qué más tenemos aquí? Por este lado Por este lado Vamos Vamos Bien Muy bien. Uno menos. Uno menos. Vamos por los demás. Cuidado. Cuidado. Cuidado ya. ¿Eh? Oh, rayos De manera sigilosa Qué parte de esa no entendí No va a caer, bárbaro Qué parte de sigiloso No entendí Bueno, no pasa nada Vamos, vamos Para ser sincero Para ser sincero, chico Le di sin querer Muy bien Este parece ser el lugar correcto Allí está la puerta que debo abrir Uno menos Muerto 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 también Muerto también Bueno, señores No hubo forma de irme sigiloso No, no tengo como que No tengo mucha paciencia Vamos a recoger todas las municiones que podamos Por aquí hay otro también El mecanismo El mecanismo podría estar en lo alto de la pared Perfecto Vamos allá Perfecto Vamos entonces A abrir la puerta Ahí están Ahí están Muy bien Mira la llave Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Qué sucede aquí Madre Madre Mucho Llévatelo de aquí Perfecto Muerto Muy bien Seguimos La atraparon A ella ¿Qué tal, Itzli? Bien Lo rescataron Pero Unuratu fue capturada Oh, no ¿Estás bien? Sí Voy a buscar la caja No sé cuánto tiempo me tomará Haz lo que tengas que hacer Gracias El ojo de la serpiente Ahí está Ok, ya lo vi Vamos por él La veinte Vamos Vamos, uno más Rayos Cometí un error Debí de lanzar la cuerda Vamos de nuevo Bueno, nos dejaron ahí mismo al menos Excelente Excelente Parece que esta es la única manera Y ahora Y ahora ¿Dónde voy? ước Si Sumabili Su 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 Mu Su 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 Wow, era solo soltándome A veces no entiendo algunas cosas, eh Volvemos al agua A veces entiendo que hay cosas como que tú te caes, no te matas Pero sin embargo en otro sitio, más chiquito, menos profundo, te mueres Wow, que hermosura se ve este paisaje Cenotes Vamos allá ¿Esto qué es? Ah, bueno ¿Tengo mejor? Sí, tengo un punto No hay nada de un punto No hay nada de un punto Espero que esté bien Vamos a recolectar todo esto Recolectamos todo esto Y nos vamos de una vez ¿Qué me haría eso? Ay no, lo voy a dejar ahí, mano Tengo demasiado sueño, loco Aquí, mi gente, ¿qué es esto? Perfectamente, debemos que seguir por aquí ¿Quién haría eso? ¿Qué es esto? No es maya ni inca Está alto, pero puedo sumergirme Bien, aquí voy Esto es increíble Esto es increíble ¿Qué tenemos por aquí? Wow Hermoso se ve esto ¿Y aquí? Por debajo Sí Sí A ver si me viene Ya lo vi Sigue, sigue Abajo, abajo, abajo No No No, 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 no Me voy a ahogar Arriba Vamos, vamos Rápido Rápido Wow, por poco Muy bien Seguimos Son pirañas No, no son pirañas Rayos Se parecían a las pirañas Por aquí Ahí está la salida ¿Qué es eso? Escuché algo por aquí ¿Qué será? ¿Una trampa? ¿Es una trampa? Sí Oh, logré verla ¡No! Pero después que la... Andan Después que la... ¿Ustedes vieron, chicos? ¿Y esto? No pasa nada Vamos Allá arriba ¿Qué es eso? Bien Ok Por este lado Perfecto Seguimos por aquí Cuidado ¿Qué rayos se hizo Que se oye abajo? Vamos Un poco más Muy bien Hora de balancearse Una más Wow Y por poquito Vamos Perfecto Veamos Escuché un ruido rarísimo No sé si... Míralo ahí ¿Qué será eso? Parece que hay una especie de criatura No mides hacia abajo Solo es un ruido Vale Vamos a hacer caso a ese ruido Muy bien Bajo un poco más Hora de balancearse De nuevo Ahora nos fuimos Excelente Hasta ahora Vamos Perfectos Excelente Muy bien Arriba La montaña está Uh Por poco Muy bien Subimos Ahí está Ahí está No sé qué les parece a ustedes Pero Este escenario Está muy bien Construido Mira este Quindolo ten Y este Mira Ah no tengo Mejorando con esta ¿Qué? Lo puedo cortar Vamos a ver Mira Salí premiado Una doce Tiene Ué 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 Creo que la voy a necesitar Sí señor Deben ser los soldados de la trinidad que desaparecieron Tenemos alguna mejora Veamos Sí ¿Cuántos puntos? Dos Ahí está Ahí está Seguimos Vámonos Esta parte está un poco oscura Así que Súbele el brillo a tu Pantalla Para que puedas apreciarlo Bien Vi algo aquí ¿Qué más? Vamos a recoger todo Porque fácilmente Lo puedo necesitar Más adelante Muy bien Muy bien Lara Wow Rayos ¿Qué se hizo Mano? Y mira lo que tiene Ahí Oh Mira todo lo que Tiene Los cadáveres Oh No Son caníbales Ven 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 Toma Venga el otro Wow ¿Qué rayos es esto? Venga Toma Cuidado Muerto Vámonos Vámonos Muerto también La ¿Cuántos son? Munición Venga Venga Muerto Más todavía Muerto 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 ¿Dónde está el otro? Muerto Cuidado Muerto Me carga Muerto Cuidado 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 Muerto Venga el otro Muerto 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 La creta Es un demasiado ¿Cuántos son? ¿Dónde debo irme? ¿Cuidado? ¿Qué más tengo por aquí? ¿Qué más tengo por aquí? Munición Necesito munición ¿Qué rayos es eso? Bueno Pero ya Pudimos Eliminarlo ¿Esto qué es? Muy bien Arriba hay un montón Mira, mira, mira Son muchísimo Y lo que comen Es carne humana Carne humana Ustedes vieron Cuántos cadáveres Habían en ¿Dónde tengo que ir? ¿Aquí? Todavía Debería girar Vamos Listo Mira, mira, mira Empuja Cadáveres Miren Cranios Humanos Cranios Y aquí ¿Aquí qué debo hacer? Oigan los pasos Oigan ¿Por dónde debo ir? Oh, por aquí es A ver Ya creo que le estoy dando vuelta Con eso Vamos a ver Ah Disculpen chicos Disculpen Ya Todo está pasando En vivo Este juego Yo De mi vida Lo había jugado Entonces algunas cosas Tengo que Algo lo está bloqueando Algo lo está bloqueando Entonces ¿Qué será? Supongo que algo Bloquea el mecanismo Ahí vamos ¿Qué? Ahí está Listo Arriba Vamos ahora Fuertas 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 Allá vamos Fuertas 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 No, no, no Dejado donde yo pueda pasar Ahí Y pasamos por aquí Ahora Perfecto Bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos Arriba Ahí está Fuerte Es ¿Qué es esto? Esperen No 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 Tengo que atrasar. Tengo que atrasar. Tengo que atravesarlo. Tengo que atrasar. Tengo que atrasar. La caja podría estar aquí ¿Qué es esto? Tengo que llegar para el otro lado Aquí no hay nada tampoco ¿Qué debemos hacer aquí? ¿Hay alguna entrada por aquí? Por ahí no se sube Ok, llegamos Aquí hay más también ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué traigo es esto? ¿Qué traigo es esto? ¡Miren! ¡Oh, Dios mío! ¡Toma! ¡Venga! Tendré que atar el grifo de serpiente del medio a la manivela Ok, el grifo de serpiente La munición ¡Toma! ¡Vamos! 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 Veamos los escombros. por aqui seria... wow, por poco me mata, con solo darme un tablazo perfecto de acuerdo puedo subir con el grifo de serpiente del medio y destruir los escombros eh, gasté una municion ahi oh, cayo debo posicionar los grifos con las manivelas para que el agua fluya hacia la rueda bien creo que ya aqui no queda nada mas ya perfecto, entonces no se posicionarlo ahora, verdad? ah, ya me entendí bien ok ahi esta entonces me falta el de arriba falta el de arriba ahora perfecto miramos miramos no al revés ahi esta perfecto ahi 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 wow, son demasiado y que es esto? que criatura son estas? ahi 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 muerto mio 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 tambien muerto muerto ya no hay mas muerto 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 tambien no hay mas no hay mas ok vamos entonces por el objetivo vamos entonces por el objetivo ahi dos puertas claro pero esta debe ser la ultima y ahora que pasó? que pasó? que debo hacer? veamos yo pienso que ya estaba ah 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 ya lo vi ya lo vi tengo que entrar por este lado ok perfecto cuando venga ah 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 ¿Qué pasa? No gira. ¿Por qué no gira? No gira. No gira. Muy bien. Ok, entonces vamos a girar el grifo primero. Vamos a girar. Vamos a girar. No gira. Ok, entonces a ver si es el otro. Ok, llenamos esto. No, al revés. Ok. Sí, pero lo estoy dando y no hace nada. Ahora corrió. Ahí está. Creo que le estaban dando el control y no hace nada. Ok. ¿Qué rayo es esto? Si lo exploto, ¿qué pasa? Oh, ya. Y luego... Tengo que tirarme, creo. Ahí está. Y luego los escombros. Listo. Perfecto. Y existirán este tipo de criaturas en Perú. Perfecto. ¿Muyo? ¡Muyo! 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 ¡Muyo al otro! ¿Dónde está? ¿Dónde está tirando? ¿Dónde está tirando este? ¡Claro bien! ¡Muyo! Muerto. ¡Muyo! 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 ¿Qué más? ¿Hay más aquí? ¡Ya! Listo, ya limpiamos. Entonces ahora vamos a llegar. Muy bien. Muy bien. ¡Niigo! Increíble蠁! Muy bien. ¡Si hemos hitle! listo señores ahí está muy bien oye pero he matado más de 100 de tu vaina y como quiera siguen apareciendo wow que es esto mira quien está aquí la reina wow no entraron que hermoso está esto ¿viste? estas figuras se ven como esas criaturas pero son gráciles yashil diosas de protección el cofre de plata de ishel fue forjado en el paraíso y enviado a la tierra esas criaturas forjaron el cofre ni los falsos dioses ni los fanáticos tendrán permitido entrar lo protegen por eso me atacan tan salvajemente aquí se guarda el cofre hasta que el sol se renueve aquí aquí tiene que estar aquí veamos un eclipse y una garza como los tatuajes en el brazo de un urato pero donde está el cofre pero donde está el cofre no no un premolito ¿qué es esto? a correr fanático ¡vámonos, vámonos! ¡Altre paredes! ¡vámonos! ¡vámonos! ¡wow! ¡cuidado! ¡no te pares! ¡no te pares! ¡vámonos! ¡sigue! ¡vámonos! ¡cuidado! ¡vámonos! ¡son demasiados! ¡sigue, sigue! ¡vámonos ahora! ¡vámonos! ¡arriba! ¡wow! ¡muy bien! ¡sigue! 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 muy bien salimos de aquí nos ganamos un trofeo y salimos de aquí pitando Pero, ¿y el cofre? ¿Para cuándo? ¡Wow! Vamos, una bocanada de aire y seguimos ¡Vamos! Míralo aquí Ok, veo la luz allá ¡Rápido, rápido! Oh, y salimos, llegamos a la ciudad oculta otra vez Por fin, lo logré Imposible, no puedo cargar más Muy bien Por poco me hacen papas fritas, señores Muy bien Excelente ¿Dónde tengo que ir ahora? Por aquí Le vamos a quitar las botas O los ganchos Para poder subir Muy bien, señores Lo voy a dejar aquí Para no hacer esta partida Muy grande Y luego vengo Con un próximo episodio ¡Bye, bye!